Cajeros, pero todos en Sudamérica, ¿no? Aparte, Guille, estamos acostumbrados a ver ataques de a una o en su defecto dos personas que llegan sin romper, sin robar directamente o al cajero o a la persona que está en un mostrador al frente del supermercado. O te explotan la persiana. O te prenden fuego la persiana. Exactamente. Y vos sabés que en relación a lo que vos decías, volvieron, nunca se fueron. Están en silencio. Están en todo el país. Son silenciosos. Este es uno de los ataques. Vamos a ver si podemos ir poniendo varios de los ataques, sobre todo de sicariato, en los últimos meses. Y le damos la bienvenida a la doctora Débora Ucsec, que es abogada. Como les comentaba, ha representado a muchísimas víctimas de esta mafia china. Doctora, gracias por estar del otro lado. ¿Cómo le va? Buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias por la invitación. ¿Estás sorprendida como nosotros, que hemos hablado muchas veces de estos casos, de este accionar? Bueno, medianamente sorprendida, porque este hecho tiene algunas características similares a los ataques de la mafia china, pero otras tantas son diferentes. Entonces, es como un nuevo método que podría llegar a instalarse si las autoridades no toman cartas en el asunto de manera eficiente y rápida. Ahí está entonces, Pampa, lo decíamos recién. Es una nueva metodología. Doctora, buenas noches. Sabemos de la extensa experiencia que tiene defendiendo este tipo de casos. Por eso, me llamaba la atención, vengo estudiando hace mucho el tema de las mafias chinas, y lo hablamos con el Pampa, y le decía, es muy raro que sean ellos quienes vayan al frente. Porque generalmente, utilizan mano de obra barata, que es la nuestra, o la de algunos personajes extranjeros que viven acá en la Argentina. Sí, generalmente, tal cual lo comentás vos, generalmente contratan sicarios, que en la mayoría de los casos son extranjeros, que vienen a ejecutar la acción criminal y luego se van. Claro. Porque sabemos que en la Argentina los controles fronterizos son muy débiles, entonces vienen, cumplen su plan y se van. Suelen contratar también a argentinos, pero en muy pocas oportunidades, generalmente contratan a peruanos, paraguayos e incluso brasileros. Claro. Ahora, doctora, generalmente hay una advertencia o una amenaza. En este caso, ¿qué pudo ser? Bueno, mirá, precisamente hablando de las similitudes al accionar que generalmente utiliza la mafia china, podemos encontrar la primera advertencia, porque de las notas periodísticas que trascendieron y de información que yo también pude obtener, primero se presentó uno de los dueños de otros supermercados que son competidores, a increpar al propietario víctima de este supermercado, incluso creo que hasta le pegó una trompada. Con lo cual, esa primera advertencia, de manera más débil, si se quiere decir de alguna manera, estuvo, se cumplió. Y la segunda es la llegada de estas 5 o 7 personas, todos jóvenes, de nacionalidad china, esto queda claramente registrado en los videos, donde acometen con mayor violencia. Débora, hay algo que vos decías recién de la primera visita del dueño del otro supermercado, y que tiene que ver con una recriminación por parte de ese dueño a la víctima porque vendía más barato. ¿Es así esto? ¿También se da que buscan dar algún mensaje por lo que ellos creen una competencia desleal? Bueno, mira, de la información que yo puedo obtener de la propia comunidad, porque la propia comunidad está muy preocupada con lo que está pasando y yo estuve conversando con ellos a través de los traductores del estudio, la situación no es así tampoco como se presenta, sino que en realidad esta, digamos, los que fueron atacados, los ciudadanos chinos atacados, compraron este supermercado hace muy poco tiempo y creo que a ciudadanos argentinos o no son chinos. Entonces, hay reglas dentro de la comunidad que es que si vos vas a instalar un supermercado tan cerca de otro, que pertenece a otro paisano, tenés que llegar a un acuerdo con él. ¿Por qué? Porque van a competir en la misma zona por la misma clientela, con lo cual el otro comerciante se ve afectado en las ventas, en sus ganancias, en su patrimonio, y lo que suelen hacer es acudir a miembros de las cámaras de comerciantes chinos para lidiar en esta controversia y llegar a una negociación. Doctora, ¿son 600 metros que tienen que tener distancia uno con el otro mínimo? Depende de la municipalidad. Generalmente son 400 metros, por ejemplo, en Capital Federal hay supermercados a veces a menos de 100 metros, con lo cual evidentemente las normas deberían acompañar y también estar acorde con las distintas comunidades que viven dentro de nuestro país. Una competencia de tan poca distancia y sabiendo el ciudadano chino que está instalando, es como que se desinteresó del perjuicio que le está generando al otro supermercado. Ahora, ¿se resolvió de manera económica esto? Esto generalmente se resuelve de manera económica, pero yo te puedo contar de mi propia experiencia, uno de los primeros clientes víctimas que yo representé y que desgraciadamente falleció, yo tomo conocimiento a posterior de su fallecimiento, es que había otro supermercado, le abrió a Drede, estaba intentando abrir una competencia cerca a menos de 150 metros, entonces vino a increpar a mi asistido, a la familia de mi asistido, a decirle que si quería que no abra, tenía que pagarle una indemnización. Entonces, estas cosas suceden dentro de la comunidad, se manejan con reglas que ya traen su cultura, por eso mi función como abogada es precisamente enseñarles que deben acudir a un abogado, que hay leyes, que se tienen que cumplir, que se tienen que respetar para evitar este tipo de conflictos. La pregunta es, ¿cada una de las víctimas de estos ataques sabe quién es el que perpetúa ese ataque? La víctima, ¿sabe quién lo fue a apretar, a prender fuego o a balear? Sí, casi siempre saben, porque la mecánica es primero extorsionan a través de una carta donde dejan un teléfono y después ellos dicen quiénes son y la comunidad china sabe quiénes son los mafiosos. ¿Y son siempre los mismos? Hay distintos grupos que generalmente, como vos decías, al iniciar se van rearmando, nunca terminan de desaparecer, gracias a la investigación que se ha realizado una causa muy grande donde se desbarató la banda Pichu, casi han desaparecido, pero siempre resurgen de alguna manera, porque obviamente la justicia no va en contra de todos los miembros, entonces aquellos que gozan de reputación, de poderosos y de impunidad, por decirlo más claramente, se rearman con otros jóvenes, que normalmente utilizan jóvenes como en este caso, para volver a extorsionar y a cumplir, o sea, a vivir de lo ilícito. La comunidad china vive de su trabajo, viene en búsqueda de un futuro mejor, pero hay gente, como en todas las comunidades, que hace este tipo de cosas. Doctora, gracias por atendernos, gracias por darnos algunos detalles que son pocos conocidos para quienes trabajamos de esto, pero quienes constantemente vamos a un supermercado de estas características y que no sabemos lo que pasa, lo que vive y lo que sufre muchas veces el supermercadista. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Si me dejás cerrar, me gustaría que la comunidad china reflexionara, porque realmente esto le genera una muy mala reputación en nuestra sociedad y es dañino para todos. O sea, actuar de esta manera podría solucionar un conflicto, pero en realidad trae muchas más pérdidas para todos ellos. Gracias, doctora. Abrazo grande. Gracias. 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 Gracias.